algo. El otro día, yo estaba en el juego de los cangrejeros, y viene Barea, yo estoy sentado en una de las sillas courtside, y viene Barea, y yo como que, yo estoy sentado yo, yo creo que él viene para aquí saludarme, se me paro, como que lo abrazo, y él me dice algo, y me alejo, y le hago así, y él se vira y se va, y yo me quedo así. Y se espalenta alrededor, yo siento, ¡Ah, te quedaste, pollo! ¡No te dio la mano! ¡Qué horrible, puñeta! Mira, para terminar, un tema que se me olvidó, ¿qué es lo que pasó? Esto fue un dilema famoso, con un tema que lo tenía Álvaro, y después lo tuvo Bad Bunny. Yo ni me acuerdo cuál fue el tema, en realidad esto fue un cojón de tiempo. Y eso fue un backtrip. Fue un poquito, un poquito, pero nunca explotó algo, bien grande. Fue el tema que sale en las que no iban a salir de de Beno y Don. Ok. So, lo que pasa con ese tema... ¿Qué es Don? Siempre Don está involucrado. Siempre Don está involucrado. Ok. So, ese tema, como se salió a relucir, iba a salir, pero no salió ese tema, está desde por siempre. Ese beat, yo se lo envié a él en ese pack por primera vez, y él le encantó, pero él me lo dijo desde el principio. Ese tema, yo lo veo con Don. Y si no sale Don, pues no la quiero hacer. Y decía como que, wow, él si no la hace con este hombre, no sale. Y estuvimos, yo creo que hubo un proceso ahí de, mira, sí, vamos para el estudio, vamos a meterle, pero no se daba o no pasaba nada. Y a mí me gustaba un montón el beat y a él le gustaba un montón, pero él no lo iba a hacer si no era como él se lo imaginaba. So, el tema quedó en nada. Y salió por siempre y el beat se quedó ahí. Y por un rato, yo siento que al principio, cuando yo creé la idea, yo creo que estaba en LA con Álvaro. Y pues empezamos a crear música y yo creo que esa idea yo la empecé ahí, con Álvaro. Pero a veces me pasan cosas con Álvaro que es que hacemos ideas o empezamos ideas y como que se quedan ahí, pasan rato y ¿sabes? Y las canciones no salen y eso es un dilema que le pasa a los productores a veces como que un artista lo escuchó y le tarareó algo, pero no se grabó, no se hizo nada. Y viene tal artista un mes después o algo, mira, ¿qué tiene? Y esto es como que diablo, tengo ese ahí, no se ha grabado nada, pero siento que él le puede sacar algo duro. Como que aquel mostró interés hace cuatro meses, pero eso, para mí que eso quedó en nada. Pero es como que, güey, pues tú puedes decir, Hacho, no se la voy a enseñar, el artista que tú pensabas que la tenías, se lo olvidó y todo y no la hace. O pasa como pasó ahora, se la di a Benito para que hiciera eso y después Álvaro ya le tenía algo montado, le había sacado algo, ya no estaba finalizada de que mira, ya está en la canción, pero él le había empezado algo. O sea, a veces como que en comunicación también, bro, no le dejes esto a nada. Te tengo una solución, Tiny, haz música más mierda. Haz música más mierda y no vas a tener ese problema. No, es complicado y es como que hay veces yo veo a los otros chamacos que están empezando y les pasan como que esos dilemas así y es como que le digo como que hay veces que, bro, si ya se lo enseña esto, ya le grabo, déjalo ahí, pues es que pasa eso y tú sabes, yo tengo una relación bien cool con Álvaro y ver que, sabes, sale la canción y él se dice, diablo, me quitó el ritmo, como que, ¿sabes? Uno se siente más, diablo, yo nunca le voy a querer quitar un vía a Álvaro, nunca. Pero es como que ese feeling de, mira, sentí que no habíamos hecho nada con el tema y apareció este hombre, tenía ese ritmo y yo sentí que él le podía sacar algo duro y se lo enseñé. Y tú estabas con la idea de vamos a montar a Don, Don no se va a montar, Don no se va a montar, ok, anda pa'l carajo, Don se montó. Que creo que fue, no sé si aquí en una entrevista alguien dice, no sé si fue a las gálgolas, no me acuerdo quién fue, que fue el que le consiguió a Don. No me acuerdo. Pero fue una, está en una de nuestras entrevistas, está quién fue. Nosotros hemos cubierto este tema con toda la, ya cerramos, ya cubrimos la historia contigo porque le hemos hablado con Alvarito, con Bad Bunny y es verdad. Fue alguien, no me acuerdo si fue algo o la otra o que fue el que le consiguió a Don. Que cabildió eso. Y no, después por fin apareció Don, lo grabó. Pero esa es la cosa, si yo le doy el ritmo y no sale, yo pienso, ok, ya Alvaro la puede sacar si le da la gana y después sale el disco de las que no ibas a salir y sale la canción, eso es como que vuelve otra vez, no, Dacho, ya la va a sacar. Pero en verdad como que pasó y sabes, Álvaro y yo estamos de lo más normal y nada, nada pasó. Pero es como que eso ya sabemos de aquí en adelante, mira, si le vas a grabar una canción, dime que ya le vas a grabar y no te tardes 10, 10 meses en grabarla. Yoripari es tuyo también, verdad, temazo también. Gracias. En realidad, cabrón, tiene un sonido, eso que dijiste de Neon 16, de que, de generar una huella sonora, yo pienso que tú lo tienes. Y ahorita cuando hablé de grande, yo no sé si tú usas un synth, pero creo que hay algo, o sea, creo que tu huella, esas melodías, sinteticidades, yo no sé una puñeta de lo que te hicieron, pero es un sonido bien particular. Siento que en verdad, tal vez yo no lo sabría explicar en específico lo que es, pero yo siento que el tiempo que he llevado en tratar de, o sea, construir un tipo de sonido, ya lo hago como que más inconscientemente, como que las cosas empiezan a caer y todo tiene como que una estética en específico. Yo siento que es lo que queríamos hacer, igual con los chamaguillos, la hijota Rosa, Masi, Albert High, y todos estos muchachos que están ahora mismo trabajando con nosotros como productores, queríamos como que también, yo soy un productor, ¿cómo puedo ayudar a elevar también, o sea, la carrera de otros productores y que tenemos la misma mentalidad, entendemos, nos podemos, tú sabes, ayudar con el trabajo también, adelantar ciertas cosas, lo que yo puedo aportar, lo de ellos, ellos en lo mío, y podemos, tú sabes, agilizar, porque gracias a Dios sigue llegando más trabajo, pero eso, al final del día, lo que quería era eso, como que poder marcar un momento en esta generación en cuestión de, mira, traímos este sonido que la gente, tú sabes, pueda absorber y cogerlo para ellos y crear otra cosa diferente. Diferente.